En otros asuntos, el Departamento de Transporte de Colorado reveló un reporte de infracciones de tráfico sobre el uso de cinturones de seguridad durante la semana del 20 al 26 de julio. El operativo se enfocó principalmente durante las noches, tiempo en que la visibilidad es menor y frecuentemente se encuentran más conductores ebrios en las carreteras. El saldo fue 1,299 personas multadas, de las cuales 61 de esas multas fueron por no llevar a los niños sujetados en su asiento de seguridad, algo que según las autoridades es vital a la hora de un accidente donde los menores de edad son expulsados de los vehículos con mayor facilidad.